El secretario mexicano de Hacienda, Luis Videgaray, viajó a Nueva York para presentar ante banqueros e inversionistas a Petróleos Mexicanos como una empresa solvente, con un futuro promisorio y que cuenta con el respaldo pleno del gobierno federal. Se entiende la importancia que Pemex tiene para la economía nacional y particularmente para las finanzas públicas. Hay un enorme interés por conocer primero los cambios que están ocurriendo en Pemex, que están ocurriendo a gran velocidad y en los que Pemex está haciendo lo que tiene que hacer, como todas las empresas petroleras del mundo, ante la caída del precio del petróleo. Videgaray Caso, quien se reunió con analistas, banqueros e inversionistas, señaló que existe un gran interés en conocer de primera mano las acciones que está tomando la empresa petrolera. El mensaje fundamental que queremos transmitir es que Pemex es una empresa solvente, es una empresa que tiene un futuro sin duda promisorio. En buena medida, gracias a la responsabilidad de la reforma energética. Pero también hoy en día Pemex enfrenta retos, son retos a los que, respecto a los cuales está actuando, actuando con decisión de manera oportuna y por supuesto el gobierno de la república respalda a Pemex y lo seguirá siempre respaldando. Antes de su visita a Nueva York, el secretario mexicano de Hacienda participó en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, elogió durante el encuentro como robusta la política monetaria y fiscal de México e indicó que es uno de los países que se mantienen en la senda del crecimiento. De acuerdo con el reporte Proyecciones Mundiales de Crecimiento del FMI, el crecimiento económico mundial será decepcionante este año y el próximo. En el caso de México, el FMI proyectó que el país registrará este año un crecimiento de 2.4%, con una recuperación al 2.6% para el 2017. A la luz de los últimos acontecimientos, para el secretario mexicano de Hacienda, Luis Videgaray, es claro que el reto para México es mantener la estabilidad económica a fin de preservar el poder adquisitivo de las familias mexicanas y mantener un crecimiento económico basado, fundamentalmente, en el mercado interno. Desde la corresponsalía de Notimex en Nueva York, José López Zamorano.